La verdad que sí, Antonio. Muchas veces cuando viene un técnico nuevo, trata de generar nuevos sistemas y nuevas ideas. No es fácil que en el primer partido se puedan llevar a cabo, pero bueno, en el primer tiempo no hicimos un buen primer tiempo. Yo creo que tampoco, no sé si era como para ir perdiéndolo, pero si encuentras a Martín con ese gol, no teníamos que tranquilizar y tratar de generar lo que no hicimos en el primer tiempo y en el segundo tiempo se pudo dar. ¿Del segundo tiempo qué le gustó, el carácter del equipo, la personalidad? Sí, el no resignarse, el no resignarse nunca, los partidos duran 95, 96 minutos, el seguir insistiendo, el ser cabeza dura, el tratar de jugar y asociarnos un poquito más y amigarnos con la pelota y bueno, encontramos también una desgracia que apenas arranca el segundo tiempo nos meten un gol, pero así todos lo pudimos nosotros enseguida poner 2 a 1 y bueno, con serenidad, con calma y orden pudimos dar vuelta el partido. Sergio, decía yo en el relato, Castro está para ser reemplazado, en ese momento es donde convierte el gol. Justo convierte el gol, justo convierte el gol, lo frenamos un poquito, el cambio era por él, Oviedo por Castro, pero le viene muy bien el gol porque esa es una cuota de confianza que él tiene que generar porque es un gran jugador y bueno, después lo pudimos sacar ya con un gol adentro, eso es otra cosa. Pero mantenemos que un triunfo de visitante para nosotros era importante, bueno, justo se dio acá en Pellegrini, ahora hay que seguir insistiendo en este torneo para acercarnos más a lo de arriba. En eso de insistir tiene que ver con que es muy poco el trabajo que se hizo a su cargo, Sergio, y hay muchas cosas por corregir que el resultado no tape. ¿Cuáles son todavía los aspectos que este equipo debe mejorar? Sí, sí, cuando digo insistir, nunca un partido está terminado hasta que el árbitro no pita y en eso es siempre tener fe de que las cosas se pueden dar. Que los partidos de fútbol tienen muchos vaivenes, hay momentos que hay que saberlo aprovechar, hay momentos que hay que saberlo aguantar, nunca resignarse, siempre tratar de jugar. Y bueno, yo creo que San Martín es un gran equipo, es el último campeón de la liga, está pasando en este momento, como algún equipo siempre suele pasar, momentos de bajón, negativo, pero bueno, le pudimos ganar a un buen equipo porque este equipo sabemos que después a lo último resucita y que puede ser competitivo con cualquier equipo. Una virtud y una preocupación con la que se va. No, la virtud es el siempre pensar en el arco rival. Siendo visitante, siempre nosotros pensando en el arco rival. Y después una cosa que por ahí uno puede preocuparme es que agarren la idea lo antes posible. ¿Hay algunos jugadores que salieron lesionados? Sí, sí, nosotros tenemos ahora lesionado al volante central. A Vélez. A Vélez, que aparentemente es algo difícil de la rodilla. Y bueno, esperemos que sea no algo grave, pero me parece que apunta para ese lado. ¿Vuelven cuándo el lunes? Volvemos el lunes, volvemos el lunes, así que pensar en Guadalupe ya el próximo partido. Y bueno, y mandarle un saludo a la gente americana que está escuchando el partido. Está en tercera ubicación ya el expreso con este resultado. Está en tercera ubicación, Antonio, es verdad. Y bueno, tenemos que tratar de serenarnos y tratar de seguir en este camino de este torneo que es muy difícil.